Esta semana acompañamos a nuestro ministro David Luna, a Mocoa. Estuvo allí acompañando a todos los damnificados. Y que sea este el momento para recordarle a todos nuestros hermanos colombianos la importancia de ser solidarios en estos momentos. Con esas personas y esas familias que lo perdieron todo. Cualquier cosa seguramente puede ser de gran ayuda para ellos. Comida, colchones, cobijas, en fin. Recuerden que en este momento, Mocoa somos todos. Hoy sábado, por segunda vez estoy visitando Mocoa. En primer lugar para expresarle toda la solidaridad a cientos de ciudadanos que lo perdieron todo. Entre otras, muchos de ellos a sus familiares. El gobierno está con ustedes. Y por esa razón, hace ya unos días habíamos adquirido una serie de compromisos. Que hoy venimos a hacerle seguimiento al cumplimiento de los mismos. El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, le hace seguimiento a temas de energía, de agua. Por supuesto, de vivienda, de las jornadas de vacunación. Y lo más importante, de reactivación del municipio. Nosotros tenemos una responsabilidad. Que es seguirle brindando conectividad a este importante municipio y al departamento en general. En primer lugar, afortunadamente con la instalación de una antena de tecnología 2G. También pudimos reconectar el barrio El Carmen y muchos otros barrios cercanos que habían perdido la conexión. Todos los demás barrios de Mocoa en estos momentos cuentan con tecnología 4G. Lo que les permite estar conectados. En segundo lugar, perdimos 18 kilómetros de fibra óptica. Y en estos momentos, afortunadamente, se trabaja muy fuertemente para poderla reconectar en próximos días. En tercer lugar, habíamos perdido nuestra zona Wi-Fi gratis del parque central. En estos momentos, detrás mío, podemos ver a cientos de ciudadanos conectados gratuitamente al servicio de Internet para estar en contacto con sus familiares. En cuarto lugar, en todos y cada uno de los albergues instalamos soluciones fotovoltaicas. Que permiten en estos momentos que muchos conecten sus teléfonos celulares para que tengan carga. Y en quinto lugar, quiero agradecerle a las empresas privadas que se han sumado a esta causa. Muchos de ellos, en el caso de la telefonía celular, regalando minutos para que las personas puedan hablar con sus seres queridos. En otros casos, en las empresas de tecnología, entregándonos radios para que pueda haber un contacto punto a punto entre los organismos de emergencia. Pero sobre todo, gracias a ustedes, los colombianos, que en estos momentos se han solidarizado con Mocoa. Que han visto cómo se está sufriendo y que han aportado un granito de arena para lograr que de esta situación podamos salir más fuertes. Esperamos todos que Mocoa, como estoy seguro, va a pasar, logre sobreponerse a esta tragedia. Y en honor a las personas que fallecieron, podamos entregar dentro de poco una Mocoa mucho mejor a la que se vivió antes de la tragedia. El arte y la cultura que tanto nos divierten y nos entretienen, ha evolucionado a pasos agigantados gracias al Internet. Por eso hoy en día está fácil acceder a ver películas o escuchar canciones en las plataformas digitales. O descubrir nuevas estrellas de la música a través de YouTube. Por eso nuestro programa de hoy va a estar muy interesante porque les vamos a contar historias en las que vamos a mostrarles cómo la cultura ha evolucionado gracias a la tecnología. Amigos, yo soy Carlos Marini y les doy la bienvenida a Vive Digital TV. Los invito a interactuar con nosotros a través del numeral Vive Digital TV. O que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio y guión bajo tic. Bienvenidos. Crea Digital es una convocatoria del Ministerio para impulsar la cultura y las tic. Porque el objetivo es muy claro, impactar todos los sectores con tecnología. Y por supuesto las industrias más creativas no pueden ser la excepción. Crea Digital, convocatoria para la creación de contenidos digitales. Crea Digital es una convocatoria que busca fortalecer empresas pequeñas y medianas del sector creativo y está enfocada en temas culturales y educativos. Todos aquellos que estén interesados pueden ingresar a la página del Ministerio TIC www.mintic.gov.co o www.apps.co. Ahí pueden encontrar toda la información relacionada con la convocatoria y el formulario de inscripción. Tengan en cuenta que el plazo máximo es hasta el 26 de abril. La convocatoria está destinada a empresas constituidas que tengan por lo menos un año de antigüedad. Asimismo, todos los requisitos y documentación están en el formulario de inscripción y están en la página de debidamente discriminados. Para 2017 Crea Digital cuenta con tres categorías, videojuegos, animación y libros interactivos. El plazo máximo para inscribirse es el 26 de abril. Teniendo en cuenta recomendaciones de la industria y de los empresarios que han participado con anterioridad en la convocatoria, este año estamos innovando un poco y queremos tener un enfoque un poco más comercial que el que teníamos anteriormente. Por esta razón el Ministerio TIC va a contar con un equipo que va a asesorar en el ámbito comercial a cada una de las empresas ganadoras. ¿Tienes un contenido digital para desarrollar? Serás un ganador de Crea Digital este año. Participa ya. Crea Digital. Convocatoria para la creación de contenidos digitales abierta hasta el 26 de abril. Uno de los ganadores de la pasada edición de Crea Digital fue Cuentazos con Efectazos, un proyecto que permitió que historias infantiles para niños de 3 a 6 años fueran transmitidas a través de una serie web. Mi nombre es Daphna Vallejo, soy socia fundadora y directora de proyectos de La Pose Estudio, un estudio de postproducción audiovisual y animación. Bueno, Cuentazos con Efectazos es una serie que está dirigida a la primera infancia, a niños entre 2 y 6 años. Buscamos estimular la lectura y el encuentro familiar en torno a la lectura de cuentos infantiles. El proyecto está inspirado en un proyecto podcast de un amigo mío que se llama Max Milford. Él es locutor profesional y tiene como un ritual con su hijo de 5 años de escoger un libro y de narrarlo para que el niño de 5 años haga como las voces de los personajes y todos los sonidos ambiente y los efectos especiales de los cuentos. Yo le propuse a Max que esto tenía que tener imagen, que esto tenía que tener movimiento y él me dijo que sí, que de una, que lo hiciéramos. Se presentó la oportunidad de la convocatoria de CREA Digital y de la mano de la productora general del proyecto, que es Azanet Suárez, hicimos toda la gestión, construir el proyecto como tal y buscar el contenido porque debía ser un contenido inédito. Un aspecto bastante especial de la serie es que cada uno de los capítulos funciona como un pequeño corto, es completamente independiente de los demás capítulos. Así como los cuentos impresos, cada uno es como una experiencia y eso era lo que estábamos buscando lograr con la serie. El apoyo que recibimos por parte del Ministerio de Tecnología y el Ministerio de Cultura en la convocatoria de CREA Digital, básicamente fue como el impulso que nos ayudó a sacar el proyecto adelante. Es un tipo de coproducción donde la casa productora tiene que aportar el 50% y ellos nos dan los recursos financieros para el otro 50%. Y creo que este tipo de impulsos es como lo que le da a uno como la fuerza y como todo el impulso para sacar el proyecto adelante. La música y su industria han sido testigo de la evolución gracias a la tecnología. La siguiente historia es la de una banda colombiana que se llama Aluvión y es un claro ejemplo de esto que les estoy diciendo. Mi nombre es Diego Bonilla, yo soy fundador de Aluvión, una agrupación de música del Pacífico aquí en Bogotá, Fusión. Aluvión nació más o menos en el año 2011. Se creó con la necesidad de visibilizar aquí en Bogotá la música del Pacífico y fusionarla un poquito con los nuevos ritmos, con las nuevas tendencias que giran aquí en la capital. Nosotros somos de Timbiquí y llegamos aquí a Bogotá como todo extranjero al rebusque y pues uno de los medios es la música, entonces llegamos aquí y tratamos de implementar con Aluvión eso. La música del Pacífico no va a dejar perder las raíces, pero que haya unas sonoridades nuevas. Pues la tecnología está transformando la música en el sentido que nos está facilitando las cosas, nos está facilitando llegar a sitios donde nunca habíamos llegado. La tecnología nos sirve como para mostrar nuestro producto, tanto para mí como para retroalimentarnos de otras cosas para poder funcionar mejor. Las redes sociales en este momento es la tendencia y cuando somos grupos que estamos empezando en este cuento de la música, que estamos queriendo visibilizar nuevos sonidos, pues es muy difícil que las casas disqueras nos tengan en cuenta, entonces las redes sociales nos facilitan mucho eso porque nos ayuda muchísimo en la parte económica también. En el mes de marzo tuvimos la oportunidad de ir a Saiba Saues, un festival que se hace en Austin, en Estados Unidos. De los 10 grupos, el Mintic nos apoyó a 5 por medio de una ayuda, de un auxilio, porque esto facilita mucho la divulgación de la música de Colombia. Tus mujeres son el más fiel reflejo. Yo pienso que la mejor forma de hacer música y darla a conocer es insistir y perseverar. Y en este momento una de las herramientas fundamentales es la tecnología. Las redes sociales están a la vanguardia. Es muy fácil, no es sin únicamente registrarse en unas páginas y ya. Subir videos, subir fotografías y esa es una herramienta importantísima en este momento y que todo el mundo tiene de cierta manera un poquito de acceso a hacerlo. Ahora quiero presentarles a Sagan, que es una banda colombiana de música electrónica que asistió al festival South by Southwest con el apoyo del Ministerio TIC. Veamos. Sagan es un dúo de música electrónica con pop. Llevamos alrededor de dos años con la banda y nuestras influencias van desde muchos tipos de pop alternativo, música electrónica, pero todo guiado hacia el formato canción. Con Sagan pudimos hacer parte de la convocatoria de Crea Digital porque fuimos invitados al South by Southwest en Texas y ellos tenían una base de datos de las bandas seleccionadas y nos escribieron un correo informándonos de la convocatoria, como invitándonos a participar y ahí llenamos, digamos, los requisitos, mandamos nuestra trayectoria, fotos, pues lo que hemos venido haciendo durante este tiempo y cumplimos afortunadamente con los requisitos y pues de ahí salió el apoyo. Nos ayudaron con 50% de los tiquetes y además un plan de medios que es esencial, tenerlo en un circuito, un festival como este. Entonces fue muy importante para nosotros. Se hicieron muchas alianzas, no solo entre promotores y gestores, sino también entre artistas. Digamos que los artistas que fuimos apoyados por estas convocatorias nos unimos mucho allá y como que sí se sentía un apoyo de parte del ministerio, de las bandas, de los promotores, todos los que estábamos como en ese circuito. Básicamente todo lo que hacemos tiene que ver con tecnología. Creo que desde ese punto de vista la música se puede expandir a timbres no conocidos en lo acústico. Sagan también incluye una parte visual muy importante que tiene que ver con la tecnología y creo que ese es el proceso en el que estamos, como ampliar horizontes por medio de jugar más a fondo con la tecnología e involucrarla como en lo que hacemos. Sagan tiene una manera de crear que está muy basada en la ayuda de tanto programas para crear como instrumentos tecnológicos, no sé, procesadores, sintetizadores. Entonces desde la parte creativa de componer la música es fundamental la tecnología y a la hora de estar en un escenario, pues más aún casi, porque no solo la música se está haciendo con tecnología, sino todo el show. Hoy en día la tecnología nos brinda herramientas para que personas ciegas y sordas puedan disfrutar de eventos como un festival de música. Pues bien, recientemente nuestro viceministro general, Juan Sebastián Rosso, asistió al festival Estéreo Picnic con un grupo de personas con discapacidad visual y auditiva y el resultado, una experiencia inolvidable. Darles las gracias de nuevo por esta oportunidad y espero que disfruten mucho el festival, que disfruten mucho de las actividades que vamos a realizar allá. Tuvimos la oportunidad de venir con un grupo de 30 personas con discapacidad visual y con discapacidad auditiva. Ellos nos acompañarán durante toda esta tarde y durante toda la noche para disfrutar de este espacio y adicionalmente tendremos un stand en donde vamos a tener a nuestros intérpretes de lengua de señas para contarles y que ellos puedan vivir la experiencia como debe ser. Ha significado una experiencia muy especial. Primera vez que vengo al exterior picnic y nada, pues disfrutando, conociendo y acá pues feliz. Bueno, inicialmente gracias al centro de relevo que nos hizo la invitación a este festival. Sí, yo sé que han habido muchos festivales, pero yo no sabía qué clase de festival era. Hoy asiste y digo, wow, las personas sordas también podemos acceder, podemos sentir la música con otros sentidos. Con Estéreo Picni veníamos hablando desde hace tiempo. Realmente la idea de nosotros como Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es aprovechar nuestro foco, que son las tecnologías, de hacer estos espacios de entretenimiento cada vez más accesibles para esta población. Bueno, yo quiero contarles, de verdad me siento muy emocionado y muy feliz porque es la primera vez que asisto a un festival. Siento que me vibra la piel, siento que todas las partes de mi cuerpo vibran. El evento es muy grande, encontramos diferentes actividades. Me encuentro muy sorprendido, tenemos el intérprete. El intérprete me va a pasar las letras de las bandas en lengua de señas y eso va a generar que yo pueda acceder a toda la información que estaba movilizándose en Estéreo Picni. Hoy vine y tengo muchas ganas de escuchar a Strock y me parece una banda muy chévere. Traspasamos las barreras del sonido y logramos que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan disfrutar de este evento. Hoy estamos en Estéreo Picni 2017 accesible y las personas con discapacidad visual la estamos pasando una chinga. A propósito del Estéreo Picni, por primera vez se hizo la transmisión de este evento a través de la señal pública del Canal 13. El objetivo no era otro, diferente a que las personas que no tuvieron la posibilidad de acceder a los boletos puedan disfrutar de uno de los eventos musicales más importantes de América Latina desde la comodidad de su hogar. Estamos hoy en el Estéreo Picni y estamos muy contentos porque es la primera vez que la televisión pública entra a una transmisión en vivo y en directo de un evento cultural, musical de la magnitud como lo es Estéreo Picni. Como experiencia, como ejercicio de infraestructura, como ejercicio de un talento humano, 210 personas trabajando para sacar adelante la transmisión, es una muestra que nosotros somos tan competitivos como cualquier medio. Pero sobre todo destaca la labor que hacemos desde los medios públicos, que es democratizar eventos de estos donde probablemente muchas personas en las regiones no tienen acceso a y nosotros gracias a la transmisión se lo estamos pudiendo llevar. Pues es muy importante porque es la primera vez que el Festival Estéreo Picni, que es probablemente el festival más importante para una de nuestras audiencias objetivo, que es el público joven y joven adulto, esté presente acá porque justamente nunca la televisión pública, ni siquiera la privada, había hecho una transmisión de estas características en vivo y en directo. El festival lo estamos transmitiendo desde media hora, una hora antes de que arranquen las bandas y nos estamos yendo casi que hasta la última banda. Tenemos unos intermedios con unas editoriales en donde participa nuestro talento humano y donde tenemos en las editoriales a una persona, intérprete de señas que nos está acompañando. Y estamos así durante los tres días. Un evento que está siendo reconocido y que ya se ha posicionado a nivel internacional, uno de los mejores en Latinoamérica y estamos marcando un hito de la televisión pública, un cambio. Además, nuestro segundo gran objetivo es seguir haciendo estos espacios, lugares y eventos incluyentes, eventos culturales y musicales incluyentes, en los cuales las personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual, también puedan acceder a este tipo de eventos y que puedan disfrutar como cualquier persona y como cualquier colombiano. A propósito de esta iniciativa del MinTIC, le preguntamos a la gente qué opina y esto fue lo que nos respondió. Claudia, te cuento que el Ministerio de Tecnologías está trayendo personas con discapacidad visual y personas sordas a disfrutar de un festival como Estéreo Ping. ¿Qué opinas de eso? ¿Que exista esta inclusión? Pues me parece un cambio impresionante y pues una iniciativa muy grande, importante, porque se está pensando pues ya en personas que tienen discapacidades o limitaciones físicas. Pues usualmente la gente por la ignorancia o por la falta de información, conocimiento sobre el tema, tiende a ignorar a estas personas o a hacerlas de lado, como si fuera otro sector distinto de la sociedad cuando no lo son, son iguales a nosotros. A mí me parece muy, muy, muy interesante, muy chévere que hayan personas trabajando en pos de personas con discapacidad, que haya más inclusión y que se estén usando las nuevas tecnologías para que más personas puedan disfrutar de escenarios así, y que no estén, que puedan salir de la rutina, porque creo que es la primera vez que escucho que hay algo así para personas con esta discapacidad, entonces me parece brutal. No me parece ni chévere ni bueno, sino lo que debería hacer todo el mundo, pues debe tener el derecho de venir acá a escuchar lo que le gusta, a sentir lo que le gusta y a disfrutar mucho de toda la experiencia. Pues me parece muy chévere que todos podamos asistir, toda la población de Colombia pueda venir a sentir esto tan chévere y la inclusión que hay en este festival, eso me parece muy bueno y muy chévere que lo haya hecho el Ministerio. Me pareció genial como que exista este programa de inclusión, que estas personas puedan venir también como a participar de estos grandes eventos como cualquiera. Los videojuegos hacen parte de esas industrias creativas que se están viendo beneficiadas por la tecnología y la economía digital. La siguiente es la historia de Misión Colón, un videojuego educativo que hace mucho más fácil el aprendizaje de los niños. Mi nombre es Sebastián Castilla, yo soy el gerente de Boron Studios, la empresa que trabajó en el diseño y en el desarrollo del juego educativo Cosmo Colón. Es un juego educativo de exploración espacial para niños entre 4 y 7 años, donde los niños jugarán con Pipe Colón, descendiente directo de Cristóbal Colón, en su travesía por conocer y explorar el sistema solar. Gracias a Cosmo Colón, en el año 2016 fuimos ganadores del programa CreaDigital. El Ministerio de Cultura y el Ministerio TIC nos apoyaron durante tres meses para culminar exitosamente nuestro proyecto. Con los recursos que nos dio el Ministerio, logramos armar un equipo de cuatro personas con el cual pudimos crear una simulación del universo muy entretenida para que los niños aprendieran cómo es la gravedad en los diferentes planetas y entendieran un poco la magnitud del universo en el que estamos. Quisimos que tuviera una línea muy acorde al público, que eran los niños, sobre todo, y que sea muy intuitiva y muy amistosa con ellos. Dentro de esta aventura encontrarán una especie alienígena que interactuando a través del idioma inglés les permitirá a los niños fortalecer y entender mejor conceptos básicos de astronomía. Lo que queremos lograr es que el chico quiera investigar, quiera atreverse a conocer más de la astronomía y desde luego con el idioma inglés. También recibimos apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que nos brindó un espacio en Coworking Labs, además del acompañamiento de expertos que nos permitieron formular, desarrollar y llevar a feliz término nuestro proyecto. Para este 2017, tratamos de seguirle dando el apoyo y el soporte a Cosmo Colón a través de mejoras que vamos a realizar con la retroalimentación que recibamos de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Los invitamos a descargar Cosmo Colón en sus tiendas de aplicaciones del celular. Y llega el momento de nuestro Top 3 con los mejores avances en tecnología, acá en Vive Digital TV. Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de Internet que tienen la información que usted necesita. Sin duda, con la aparición de la tecnología se han logrado superar muchas barreras y fronteras. La cultura encontró en Internet y las redes sociales un gran aliado para darse a conocer. Hoy, plataformas en donde la cultura es la protagonista. Esta aplicación es respaldada por el Ministerio de Cultura para que los niños aprendan y conozcan sobre nuestro país. Por eso, nuestro primer recomendado para hoy es Machin Machón, una aplicación disponible para todos los sistemas operativos. A través de una experiencia lúdica e interactiva, los pequeños y grandes podrán recorrer diferentes regiones de Colombia, aprender sobre sus tradiciones y prácticas culturales arraigadas. De la mano de Lucía, Tiquier, Rafael, Domingo, Marien y Bembé, los niños podrán aprender y divertirse armando rompecabezas, colorear los dibujos que lo necesitan, complementar piezas faltantes e incluso escuchar las historias que estos seis niños traen desde sus hogares. Bien, y la siguiente recomendación para amantes del séptimo arte. Vamos con... Mi segunda recomendación. Una página web hecha para los cinéfilos y grandes televidentes. Ingresen a www.blogdecine.com, un portal que cuenta con todos los detalles y estrenos de la gran pantalla. Además, cuenta con un repositorio de información, gracias al cual podremos rememorar los mejores momentos de los premios Oscar, las mejores películas e incluso las bandas sonoras. Y para terminar, una aplicación para aficionados de la literatura. Por eso, nuestro tercer y último recomendado se trata de Wattpad, una aplicación en donde podrá descargar y disfrutar de diferentes obras literarias. Wattpad, como lo ven escrito en pantalla, es considerada como la comunidad más grande del mundo para lectores y escritores, porque permite escribir y compartir comentarios interactuando con la historia mientras vamos leyendo. Pues como ellos mismos afirman, siempre hay un lector esperándote en Wattpad. Bien, y hasta aquí los recomendados de hoy. Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Top Digital. Llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV para seguirles contando cómo conectamos al mundo con tecnología. ¡Chau! 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 ¡Chau!